¡Hola guapis! Hoy os traigo un maquillaje que espero que os guste mucho, mucho. Es una petición de una de mis suscriptoras que se llama Luchera, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y bueno, espero que a ella le guste mucho, que a vosotras también, que os sea facilito de hacer y original, ¿vale? Y como siempre, que nos vemos en el próximo. Bien, vamos a empezar. Voy a utilizar el Jumbo de NYX, el tono Milk, que es el blanco, y lo voy a poner un poquito así. Por todo, todo el párpado. Vale, a continuación voy a coger la paleta Storm de Sleek y con el tono este rosita dorado lo voy a poner por todo el párpado móvil. Gracias. 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 Vale, cuando lo tenemos así, lo que voy a coger va a ser un pincel tipo boli y de la misma paleta con este tono gris de aquí, es un gris como medio. Cojo un poquitín, solo un poquitín, ahí. Y lo que voy a hacer va a ser trazar una línea, ¿vale? Lo voy a depositar aquí y de aquí, muy flojito, poquito a poco, voy a ir hasta ahí, hasta el principio casi. Voy a ir cerrando, ¿vale? El circulito, el medio circulito por aquí, ¿vale? Y lo voy cerrando. A la misma vez lo voy a ir difuminando con el mismo lápiz. Y ahora con un pincel de difuminar y la sombrita Blockbuster de Sleek. pues voy a marcar el arco de la ceja y voy a difuminar ese cortecico. Vale. Y ahora vuelvo a coger la sombra rosa doradita y le pongo un poquito por lo que se haya podido ir al difuminar. Así. Vale. La zona de las pestañas inferiores voy a coger el mismo gris, muy poquito, y voy a juntar de aquí hasta el lagrimal, ¿vale? La zona de abajo. Aquí lo voy difuminando con el final del color para que no se me vea ahí ningún pegote ni nada. Vale. Y la waterline, le voy a poner este lápiz de Essence, la parte gris, ¿vale? Nada, para dar un poquito de colorcito. Tampoco pinta mucho, es bastante suave. Y para estos looks que llevamos el ojo más marcado por el eyeliner, pues me va muy bien ese lápiz. Vale. Ahora tenemos eso así. Lo que vamos a hacer va a ser conseguir el... con el pincelito, pues el eyeliner. Y voy a utilizar el pincel este doble de Catrice. Y el gel liner de Essence, el negro. Vale. Vale. Y vamos a ello, a ver si... espero lo podáis ver bien. Es de ahí, no irme mucho, porque me tengo que mirar en el espejo. Y vamos a ello. cojo un poquito más vale, la base ya la tengo vale, lo que voy a hacer ahora pues es ya el rabito y pasar un poquito por encima para tener pues más intensidad vale, y ahora cojo otro poquito más y ya pues voy al rabito que lo único que hago es a partir de aquí del final sacar un poquito vale y cerrar y ya lo tendríamos como veis es muchísimo más sencillo al menos para mí con este pincelito que no con con la otra parte, con esta, la biselada pero vamos, nada que ver nada que ver y veis que la precisión es distinta o sea vamos, para mí la mejor elección vale, ahora solo me falta la máscara de pestañas que voy a utilizar la I Love Extreme de Essence con cuidadito sobre todo esta máscara porque enseguida te te puedes dar en cualquier sitio de la cara sobre todo solo la pongo en las pestañas superiores porque me gusta más hay veces que sí que voy a las pestañas inferiores pero por norma general pues me gusta más las superiores solo y nada, así sería el ojo terminado espero que os guste y pasamos al rostro con el rostro voy a utilizar como como colorete este de de Sleek también el Rose Gold que creo que queda perfecto con esta mezcla de esos colores rosas y y doraditos doraditos y pues bueno sabéis que es este de aquí vale vale y de labial voy a utilizar este de NYX nuevo que compré el Haute Couture Couture o como se llame es este de aquí que es esta rosa frambuesa con algo doradito también y lo voy a aplicar pues así quedaría el el color vale de labios es bastante intenso aunque muy muy bonito y bueno pues así quedaría el look completado me guste así quedaría Gracias.